Más fuerte que la tristeza son las guitarras y el sol La calle del corazón, la curva de la besa Más fuerte que la tristeza son los araños en flor Sueños que dan lindos y la polvo que dan la tierra Y cuando estás cerca de mí, solo me queda decir Vaya usted, candiabas, candiabas, tristeza Y cuando estás cerca de mí, solo me queda decir Vaya usted, candiabas, 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 tristeza